Esloras, vas a ver barcos Este es el K34 Hardtop de clase A Otro modelo exitoso y de gran aceptación del público local Construido por el astillero de Tigre No solo por la tendencia que hay en el mercado exterior hacia el Hardtop Sino por el hecho de ser solicitado por los clientes de OpenSport Dimos lugar en el primer modelo de construcción a esta última versión Las embarcaciones Hardtop, o sea, con techo rígido Son una tendencia mundial Y en Argentina está teniendo cada vez más adeptos Es por eso que el astillero, oyendo la demanda de sus clientes Construyó esta versión del K34 Los Open son barcos más bien tropicales En los meses de verano es donde más los aprovecha Cuando se presenta el tiempo frío e inestable Quedan en receso El Hardtop te convierte a la embarcación en un barco para todo tiempo Construido sobre el mismo casco del ya probado K34 Open Este crucero Sport cuenta con comodidades pensadas y diseñadas para que naveguen 8 personas adultas El interior posee un camarote con cama doble hacia proa Baño con ducha compartimentado Y en popa, un pequeño camarote Con una cama de grandes dimensiones para invitados A medias loras se encuentra la cocina completa Y una mesa plegable de madera Una de las ventajas de estos nuevos modelos Sería haber conseguido diseñar un baño con ducha compartimentada Que en este segmento creo que único Y el camarote de popa ya supera la definición de conejera Calculá que la medida del colchón de la cama Es un metro cuarenta por dos metros diez El concepto del barco está pensado Para pasar la mayor parte del día en el exterior En esta zona se destaca el amplio cockpit Aquí podemos ver un sillón sobre la banda de babor Y enfrentado el puesto de mando Con un butacón donde caben el timonel y un acompañante El tablero está equipado con todos los elementos necesarios Para una navegación segura y tranquila Completa este sector un parabrisas envolvente Hacia popa observamos un sillón en L tapizado en cuero Y una mesa rebatible Su diseño le otorga excelente circulación Ya que se aprovechó al máximo toda la manga de la embarcación Está compuesto por siete grandes piezas Esto permite hacer un barco estructuralmente fuerte De mejores terminaciones Te permite usar carpintería estándar Tapicería estándar No necesitas esperar que avance el montaje del barco Para que en determinados momentos Entren los distintos gremios a bordo Lo que entorpecería y alargaría los tiempos productivos Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo En cuanto a las propulsiones Este K34 Hardtop permite dos tipos de motorización Diesel o naftero El aspecto de motorización depende particularmente del uso que le vaya a dar el propietario Para los que tienen más tiempo libre Que seguramente les va a permitir mayores horas de navegación Y emprender travesías más prolongadas La lógica es buscar orientarse hacia la propulsión diesel Cuando el tiempo disponible para navegar es más acotado Cabe la posibilidad de colocar motor a gasolina Porque no solamente se trasuntan en muy buenas prestaciones Sino en un muy buen rendimiento con economías de consumo bajo El rango de potencia en motores diesel puede ser un motor de 300 HP o dos de 200 HP En caso de motores nafteros se puede instalar un motor de 350 o dos motores de 240 HP cada uno Acá tenemos dos V6 último modelo con inyección directa de 240 HP cada uno Y siempre en todas estas alternativas que mencionamos Estamos hablando de patas de Urboprop con dos helices contrarotantes El K34 Hardtop viene equipado de serie con pisos en madera de teca Interiores enchapados en roble americano Tapicería de cuero, TV LED, microondas, anafé eléctrico de doble hornalla y boat thruster Nos referimos a una embarcación premium por el hecho de que el equipamiento es full Sin duda nuestra experiencia es sumamente positiva al respecto Son modelos que fueron aceptados por el mercado Y a pesar de la buena cadencia de producción y especialización que tenemos Tenemos la producción constantemente vendida en todo momento Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo Este es el momento de nuestras conclusiones Y comenzamos como siempre por las características generales Tiene una eslora de 10 metros 75 Una manga de 3 metros 10 Puntal de 1 metro 20 Y el calado es de 70 centímetros Las potencias que admite son Un motor de 300 a 350 HP O dos motores de 200 a 280 HP La capacidad de combustible es de 560 litros en dos tanques de 280 litros cada uno El depósito de agua potable es de 140 litros La habilitación es para 8 personas Tiene el mismo diseño, tanto en el exterior como en los interiores, que la versión Open Pero incorpora el techo rígido Una tendencia mundial que también llegó a nuestra industria Esto le da a la embarcación mayor luminosidad y la posibilidad de armar un cerramiento Para poder navegar durante los días de lluvia o con bajas temperaturas El cockpit es generoso, cómodo y como dijimos, con muy buena transitabilidad En el interior se destacan también sus comodidades La luminosidad y la calidad de los materiales utilizados para su confección Esta unidad está equipada con dos motores Volvo Pentanasteros de 240 HP cada uno De 6 cilindros, inyección directa de combustible y 4.3 litros de cilindrada Estos son los datos de navegación A 3.500 RPM la velocidad crucero promedio es de 25 nudos A 5.500 RPM la velocidad final fue de 43 nudos El consumo estimado, y siempre teniendo en cuenta las condiciones de navegación, es de 60 litros hora El Clase A34 Hardtop es una embarcación que logró ingresar al mercado con una excelente aceptación Y con un concepto de techo rígido que es tendencia en todo el mundo Y que llegó a nuestro país para quedarse, logrando utilizar el barco en cualquier época del año